De acuerdo al estudio que hemos realizado a través del Instituto Tecnológico de Cuyo, del ITU, de la Universidad Nacional de Cuyo, nos da un 63% de aumento de tarifa en los taxis. Este es el atraso real y concreto que hemos podido determinar. ¿Y eso lo van a pedir? Y por supuesto que vamos a pedir eso. Ahora no sabemos si la gente va a poder pagarlo y no sabemos la reacción de lo que se va a hacer en la asamblea pública que se va a desarrollar, pero nosotros queremos el 63% para tener una tarifa rentable. ¿A cuánto sería entonces la bajada de bandera? 30 pesos la bajada de bandera, 32 pesos la bajada de bandera. En la medida que las condiciones económicas de nuestro país vayan mejorando, nosotros no tenemos ningún inconveniente en mejorar todo el parque automotor, todo lo que podamos hacer para brindar mejor servicio. Realmente esto está muy relacionado con la situación económica de nuestro país. En una crisis como la que estamos ahora, con una tasa del 74%, te podés imaginar que no tenemos muchas posibilidades de hacer algo muy bueno. Lo que yo le diría acá a los gobernantes, al gobernador Cornejo, es que se dedique a cuidar a los mendocinos antes de andar por ahí haciendo propaganda para la carrera política del gobernador.